Bueno, ahora vamos a hacer nosotros un contacto vía Skype con el doctor Pedro Piraíno. Él es un alergista y necesitamos ahora tener, por sobre todas las cosas, una información. Debemos saber qué hacer en este tiempo que vamos ingresando al ambiente frío. Doctor Pedro, ¿cómo se encuentra? Buena jornada. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, también para la audiencia. Gracias, doctor. Y estoy, como seguramente mucha gente, preocupado porque yo soy un alérgico. ¿Podríamos nosotros tener, señor, la forma o alguna recomendación para poder precisamente tener en cuenta este tiempo frío? Por supuesto que sí. Como sabemos, este no es un clima muy apropiado para los pacientes alérgicos. Se observan los síntomas en esta época y también se añaden algunos factores externos como las infecciones virales. La verdad es que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, como recomendación a los pacientes con rinitis, con asma, es fundamental que realicen un buen tratamiento, un tratamiento de mantenimiento. Todo lo que su periólogo le haya indicado. En el caso de una rinitis, utilizar su spray nasal, no hay ninguna medicación que se utilice tanto en el asma como en la rinitis que esté contraindicada por el tema coronavirus. Así que pueden realizar su tratamiento de forma normal, ¿verdad? Doctor, por ejemplo, el asma te permite estar lastimosamente dentro del grupo de riesgo. ¿Qué otras dolencias o qué otras enfermedades causadas por la alergia te pueden permitir esto, señor? Doctor, básicamente el asma no aumenta la probabilidad de contagio, ¿verdad? Esto quiero que se entienda bien. Pero son más susceptibles al contraer una enfermedad viral de que esa enfermedad exacerbe sus síntomas de asma. No sé si me explico. O sea, no por ser asmático yo tengo más probabilidad de contagiarme. O sea, ¿tiene probabilidad de agravar su situación? Exactamente, exactamente. Por eso la recomendación de realizar todo el tratamiento que le haya dado el neumólogo o el alergólogo en este caso. Rinitis alérgica, doctor. Acá la gente me pregunta, yo tengo rinitis alérgica, ¿cómo se encuentra mi situación? Bueno, los pacientes con rinitis alérgica, nosotros en Paraguay tenemos un alergeno que es perenne, está todo el año. Entonces, el paciente con rinitis tiene síntomas todo el año. O sea, no hay una estación del año en que un paciente alérgico pueda decir, no tengo ningún síntoma en tal estación, ¿verdad? Porque el alergeno está todo el año y en todas las estaciones. Entonces, extremar los cuidados para los pacientes, sobre todo los alérgicos a ácaros, realizar un buen tratamiento porque hay síntomas, tanto en el cuadro gripal como en el cuadro alérgico, que se podría confundir con una infección viral por coronavirus, ¿verdad? Eso precisamente, esa es la preocupación de mucha gente, señor, incluyéndome algunos síntomas que son normales, lastimosamente, en esta época del año cuando va ingresando el ambiente frío y que podría ahora confundirnos. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciarse, doctor? Sí, hay algunos tips que hay que manejar, ¿verdad?, para diferenciar un poquito este tipo de dolencias, ¿verdad? En un paciente alérgico, habitualmente el paciente alérgico se conoce, conoce sus síntomas porque son síntomas arrastrados de varios años, estornudos, congestión nasal, la rinorrea, la mucosidad, habitualmente es transparente, plurito, importante, picazón, naso ocular, lagrimeo, ¿sí? Enrojecimiento ocular, exacerbación de su cuadro asmático, ¿sí? Son, como decía, síntomas persistentes y prolongados, habitualmente durante todo el año con algunas exacerbaciones en invierno, ¿verdad? ¿Y cómo se previene? Evitando el alergeno o realizando un buen tratamiento. El resfrío común habitualmente también da estornudos, congestión nasal, también da plurito naso ocular, ¿verdad?, pero con la diferencia de que en estos casos puede haber fiebre, ¿verdad? Fiebre baja, en algunos casos un poquito más alta, tos con catarro habitualmente, secundario a la fiebre puede haber dolor muscular, los síntomas duran más o menos un ciclo viral 15 días, se contagia habitualmente de persona a persona, y se previene, bueno, tenemos vacuna, ¿verdad?, para la gripe que ahora está, el ministerio lo va a traer la próxima semana, pero se previene con la vacuna, ¿verdad? Y después está el coronavirus, donde en el 70, 80% de los pacientes aparece fiebre, dolor de garganta o una opresión torácica, dificultad para respirar, también dolor muscular, también puede aparecer diarrea, también puede aparecer dolor abdominal, y como sabemos, se contagia también de persona a persona, y se previene con el aislamiento social, ¿verdad? Es fundamental. Extremar los cuidados, doctor, como por ejemplo tener un dormitorio individual, tiene que estar bien ventilado el exterior, y una temperatura ambiente que no debe pasar los 22 grados, ¿o no estoy leyendo acá? ¿En qué casos, Joel? ¿En los pacientes alérgicos? Alérgicos, en los pacientes alérgicos. Bueno, en los pacientes alérgicos habitualmente, habitualmente, la limpieza del hogar, ahora que estamos muy encerrados en casa por la cuarentena, ¿verdad? Limpiar los sitios donde más estamos, con trapo húmedo, en ningún caso usar plumeros, como habitualmente hacemos, tratar de utilizar la aspiradora, porque debemos tener en cuenta que en los lugares donde más tiempo pasamos, son los lugares donde más ácaros hay, ¿verdad? En este caso, el sofá, donde solemos sentarnos a ver la tele, en la cama, porque los ácaros tienen la particularidad de alimentarse de los detritos celulares, de los pequeños pedacitos de piel que van muriendo y se van descamando, ellos se alimentan de eso, o sea que donde más tiempo pasamos, son los lugares donde más ácaros hay, y hay que extremar los cuidados en esos casos, ¿verdad? Los ácaros que se movilizan a través del aire, ¿no, doctor? No, 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 de ninguna manera, los ácaros sí, no se movilizan a través del aire, no son... ¿O están suspendidos ahí? Pero son pequeñitos, ¿verdad? Y, por ejemplo, poniendo el ventilador con una velocidad alta, lo que podemos hacer es que ese ácaro que estaba sobre una superficie volatilice y se quede en el ambiente. Acá, por ejemplo, una señora dice, buen día, mi esposo tiene asma crónico y él está medicado, pero aún así puede aplicarse las vacunas, ¿y cuáles? Bueno, hay que ver un poquito qué edad tiene el señor, ¿verdad? Está indicado ponerse la vacuna, yo no sé si la señora se refiere a la inmunización contra la influenza, que sí está indicado en toda la población, pero hay poblaciones de riesgo, ¿verdad? Por lo cual el Ministerio de Salud prioriza a ese tipo de pacientes, ¿verdad? Sobre todo pacientes mayores de 60 años y pacientes con patologías respiratorias, como en este caso el señor, ¿verdad? Sí está indicado inmunizarse contra la influenza y en algunos casos la Prevenar 13 también. Hay algunos pacientes que también tienen vacunas antialérgicas, las vacunas para ácaros y la recomendación en este caso es o pasarlo por vía oral, que también las hay, para evitar justamente ir y exponerse en ambientes donde pueden haber conglomerado de gente. Doctor, acá también me pregunta, yo tengo urticaria alérgica y de repente me... a ver qué dice acá... me dan ataques fuertes, incluyendo el cierre de mis vías respiratorias, ¿qué puedo hacer en este caso? Dice. Sí, bueno, en esos casos hay que estudiar un poquito cuál podría ser la causa de esos síntomas, ¿verdad? Porque en principio una urticaria muy difícilmente se manifieste con dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces habría que ver si realmente es un cuadro alérgico y se manifiesta con qué... cuál podría ser el alergeno que esté produciendo esos síntomas, entonces habría que estudiarla en consultorio, ¿verdad? La urticaria, la urticaria, el angioedema es algo muy amplio que abarca muchísimas patologías, no solamente las patologías alérgicas. Acá, por ejemplo, consulta para el medicamento de rinitis para una niña de 14 años que está encerrada por la cuarentena que se pasa estornudando, dice. Su pediatra ya no quiere atenderle solo a niños sanos, y la asmática también es ella, dice. Sí, hay varios tipos. Yo, por ejemplo, con mis pacientes trato de ayudarles vía telefónica para que nos acudan al consultorio, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos muchos tipos de corticoides tópicos que ninguno de ellos está contraindicado en principio en estas fechas. Ahora puede usar la amometasona, puede usar la fluticasona, y hay otras drogas nuevas como la ciclesonida, ¿sí? Pero está indicado que utilice, ¿verdad? Totalmente, doctor. Y por último, señor, nada más para reiterar, porque mucha gente aún tiene esa incógnita, a pesar de tener asma o todo tipo de alergias o cuadros que se pueden complicar por el ambiente frío, ¿todos, sin excepción, podemos aplicar una vacuna contra la influenza, contra la gripe? ¿Sin excepción, doctor? Sí, está indicado y con más razón en pacientes alérgicos. Está indicado, sí. Muy bien, muy bien. La vacuna creo que el Ministerio de Salud lo está trayendo la semana que viene. Así que hay que vacunarse. ¿Algunas recomendaciones últimas, doctor, para los alérgicos? Sobre todo, bueno, a los pacientes alérgicos, a los pacientes asmáticos, realizar el tratamiento de mantenimiento, por más de que no tengan ningún síntoma, sobre todo porque hay síntomas comunes con otros cuadros respiratorios y hay que tratar de mantener el cuadro alérgico bien controlado. Bien, doctor. Muy agradecidos. Los alérgicos te agradecemos. No, por favor, a las órdenes. Un abrazo, un abrazo. Doctor Pedro Piraino, especialista alergólogo, precisamente aquí dando las recomendaciones. Te voy a leer algunas cuantas más. Por si acaso, el alérgico debe tener dormitorio individual, bien ventilado al exterior y sin manchas de humedad. La temperatura no debe sobrepasar los 22 grados. Debe contener solamente los muebles indispensables, o sea, cama, armario, mesita, evitar libros, juguetes, pósters, moquetas, alfombras, cortinas. En caso de los niños, deben prohibirse juguetes de paño o de peluche. La habitación debe ventilarse para provocar un descenso de la humedad ambiental y de la temperatura. La limpieza del dormitorio, atención, la limpieza del dormitorio se hará por la mañana y con la ventana abierta. El colchón y la almohada deben ser de goma, espuma, látex o de material acrílico. Emplear un paño húmedo para eliminar el polvo, de esta manera se evitará que se traslade de un lugar a otro de la habitación. Por eso, el enfermo debe estar siempre ausente. Uno, si ingresa al internet y pone recomendaciones, medidas contra ácaros, contra alergias, precisamente en este mismo tiempo donde el ambiente frío se está haciendo sentir, debemos tener muy en cuenta esto para así evitar complicaciones. El que sea alérgico no es una vía de contagio. O sea, a ver, ¿cómo me explico? ¿Cómo lo dijo el doctor? Siendo alérgico, puedo contraer el coronavirus si estoy en contacto con alguna otra persona o en algún ambiente donde hubo una persona con coronavirus. Pero el hecho de que seamos alérgicos puede agravar la condición dependiendo de qué cuadro tengamos. Eso hay que tener muy en cuenta.